¡Suscríbete al canal! 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 Están, Bonnie y Freddy están más rectos Que un palo, y Foxy ni se atreve A salir, o sea que vamos Divinamente, de verdad, vamos increíble ¿Qué? Es hablar Bonnie se acaba de mover Y Freddy nos ha estado mirando a la cama Mírale, mírale Freddy tiene ganas de movimiento Tiene ganas de fiesta, de batería, vamos bien Freddy, tú quédate así, ¿eh? Esa postura me gusta más que la otra, la otra no me gusta Vale, nada Vigilar Foxy y Freddy ahora, porque Bonnie También se ha movido Bonnie, bueno, no es un hombre Ni estático, de verdad, Bonnie es de movimiento Pero vamos, el primero Que se mueve, pasa que bueno Hoy se ha animado más chica Entonces por eso ha salido Antes chica que Bonnie Pero bueno, por lo demás bien De verdad Estoy tensísimo con este juego Es que este juego Freddy, vamos a calmarnos De verdad, cuando Freddy te mira la cámara Da un mal rollo Pero un mal rollo que flipas De batería Vamos Bueno, bien, ¿eh? Bien No vamos a decir que vamos sobradísimos Ni nada por el estilo Pero bueno, vamos bien No nos quejamos, la verdad No nos quejamos De momento no hay movimiento Ni por parte de Foxy Ni por parte de Bonnie O sea que Que muy bien, la verdad Les tenemos A ambos Bastante bien, la verdad O sea que Bueno Chica, cerramos A ver Ahí está Freddy Siga ahí Chica, siga aquí Ahora más cuidado con la batería Porque al venirse Un animatrónico Nos puede consumir más O sea que Por favor Chica Por favor Necesito que te vayas Gracias chica Perfecto De momento bien Bueno, en lo que ha estado Chica por aquí ¿Vale? Freddy no se ha movido Ni Foxy Se ha atrevido a salir O sea que Le estamos haciendo bien Supuestamente Freddy No me gusta que hagas eso De verdad O sea No se me arrollo Cuando Freddy os mira directamente A la cara Yo flipo en colores Cuando Freddy lo hace En fin Bueno chavales También os comento No prometo pasarme Todo, todo Todo el juego De Five Nights at Freddy's 1 Solo hasta la noche 6 Como máximo La Custom Night No la prometo Porque he visto que es una locura Totalmente Gente que se ha tirado 6 horas 5 Las que sean Y yo No me puedo permitir Ese tiempo A verdad A ser que sean un directo O lo que sea Yo no me puedo permitir Tanto tiempo Estar aquí O sea que A Custom Night Lo mismo lo dejamos Si que os puedo prometer La noche 6 Pero bueno Básicamente Una vez terminemos La noche 6 Yo creo que ya pasaríamos Al Five Nights at Freddy's 2 ¿Vale? Que bueno Como en un directo hicimos Las 4 primeras noches Sin morir ni una vez Que eso ya es un logro ¿Eh? Con un tan animatrónicos Sin morir ni una vez ¿Vale? Vuelvo a repetir Pues retomaremos Desde ahí Haremos la noche 5 y 6 Y también Foxy sale ya ¿Vale? Básicamente Finiquitaríamos El Five Nights at Freddy's 2 Para pasar Al 3 Voy a intentar Pasármelos todos ¿Vale? Todos los Five Nights at Freddy's Y ya sé que Que bueno Un poco tarde ¿No? La verdad Para jugar a Five Nights at Freddy's Pero Five Nights at Freddy's Es un juego Que nunca pasa de moda Y para los que no lo sepan Porque empecé Esta serie De terror De juegos De Five Nights at Freddy's Os comento Básicamente Ha sido porque Bueno Como estábamos en cuarentena Ahora ya Los países cada vez Van saliendo más Porque les permite El presidente Lo que tengáis ¿Vale? Básicamente Eso que Que os digo Que Que bueno Que ahora Como no hay cuarentena Nada Pero yo el directo que hice Lo tenía pensado Pues Para hablar un poquito De los principios De estos juegos de terror ¿No? Todos los Fanmates Vienen de aquí Porque este es el primer juego Que salió en 2014 Junto al Zanes at Freddy's 2 Si no me equivoco ¿Eh? O sea Los dos juegos Salieron el mismo año Por Scott Cawthon La verdad Scott Cawthon Un gran hombre Porque Mirad Mirad Que juegazos Han creado Es para flipar Sinceramente Es para flipar Mira Me cago en todo Me cago en todo No se que pasa No se que pasa Que no venga Foxy Cierro Yo cierro aquí No ¿Para qué levanto la cámara? Soy idiota Soy idiota Nos lo podríamos haber pasado Soy idiota totalmente Es que soy tonto Macho Teníamos la puerta cerrada Pero si venía Foxy o Bonnie Freddy ya no venía Chicos Un gran error Tiene una gran solución No os preocupéis De verdad No No os preocupéis Mira Me cago en todo Llegamos otra vez A las 5 am Y volvemos Vale gente Justo se acaba De hacer Las 5 Nos ha venido Bonnie chica Vale Creo que ya ha pillado El truquito Básicamente Foxy Tiene ahí Media cabecita Fuera Freddy Sigue haciendo Unas miradas Un poquito Perversas Pero bueno De batería Vamos peor que antes Porque bueno Ya os digo Han venido Y se han quedado Pues unos minutitos La verdad Que eso Nos ha quitado Batería Por un tubo La verdad Así que nada Eso si Para jugar al FNC 1 No es como el 2 Aquí Hace falta Máxima Concentración Yo os digo Porque a la mínima Que la cagues Estropeas toda la noche No va a broma O sea Lo acabamos de comprobar Nosotros Son las 5 Lo típico que dice uno Son las 5 Estoy hasta pasado Ni de lejos Lo acabáis de ver A la mínima Mirad También os digo Podría haber resistido El jumpscare Porque ya sabéis El truquito este De no levantar la cámara Vale Y aparte Como había cerrado La puerta De la izquierda Pues no había Fallo La verdad Pero bueno En fin Yo he querido Que me asuste chica Porque digo Anda mira Como todavía No me he asustado Digo La verdad Nunca viene de más Ver jumpscares De diferentes animatrónicos Ya os digo Y eso que son 4 y 1 Que todavía No ha querido aparecer Ya sabéis De quien hablo De Golden Freddy Pero bueno Esta es una rata Habéis visto Como ha aparecido La traición Como ha aparecido La traición Minus mal Que nos lo hemos hecho Gracias Dios Gracias Menos mal Que nos lo hemos hecho Bonnie Acaba de hacer La técnica Más rata Que he visto En la vida Pero bueno Foxy ni se ha atrevido A venir Solo chica y Bonnie Son los que se han movido Noche 4 No voy a cambiar La técnica Voy a mantenerla Vale Y a ver Si Iba a decir A ver si por lo menos Chica y Bonnie Se resistían un poquito A venir Pero nada Chica ya Ya se mueve Si os fijáis Las primeras noches Chica apenas se movía Y era Bonnie El único que se movía Pero básicamente Vale Total No queremos oír al señor este Pero básicamente Ahora es chica La que más se mueve Os habéis dado cuenta No lo digo nada Lo digo todo No sé que pasa Con las cámaras Genial Que se ha ido Bonnie Perfecto Pues nada Hacer la técnica de antes Pero ahora Más rápido Yo flipo en colores De verdad Flipo en colorines La rapidez que se mueven Madre mía Un Lamborghini Va tan rápido Para moverse O sea Yo me quedo a cuadros Pero ya os digo Básicamente Ya he pillado La técnica Creo yo Y Me sale Pactible La verdad Freddy No me mires Con esos ojitos Diosito Tengamos la fiesta en par Si tú no vienes Estamos todos contentos Ya tengo bastante Con que me vengan Chica y Bonnie La verdad A Foxy Ni hablar de él Pero bueno Foxy Ni hablar de él La verdad Aunque bueno Foxy no molesta tanto Como chica y Bonnie Os explico por qué Porque Foxy Como es una corridita Sabes Una corridita Y luego Pega unos golpecitos Y se va No molesta tanto Como chica O Bonnie Porque ellos se quedan Mucho tiempo en la puerta Si no se queda sentando tiempo Es pues nada No pasaría nada Pero es que Se queda mucho tiempo en la puerta Entonces eso Nos estropea básicamente Un poquito La batería Ya os digo Lo que tiene el FNAPUR Que hay que estar Más atento Porque como tiene batería Básicamente eso No queremos Que nos jueguen Malas Pasadas Con la batería Porque bueno Para los que no lo sepan Si se te acaba la batería El querido Freddy Nos viene a hacer una visitilla Si si Como está todo a oscuras Freddy aprovecha para hacernos Una visitita Ponernos su música Y bueno Y nos da Una chuchón de estos fuertes La verdad Ya me entendéis Lo que nos hace Freddy Y no queremos que pasen No queremos que pasen Chica Genial Cerramos Habéis visto No pasa nada Anda Se ha ido rápido Mira una cosa Que no sabía de chica Que se ha ido rápido Porque os lo juro Por primera vez Que se va rápido Porque ella Dos veces que hago el flip De la cámara Y todavía seguía ahí Para los que no lo sepan Lo que es el flip Es levantar la cámara Bajarla Para vigilar A Freddy Y a Foxy ¿Vale? Los Fs Podríamos decir Cada vez que nos mate ellos Podríamos decir F en el chat La verdad Podríamos decir F en el chat Vale vale Si dejar de reír Es que es tan bueno Vale Dejamos ya las paranoias Estas raras Que nos han aparecido en la cara Y continuamos a lo nuestro Máxima concentración Chicos Si queréis jugar F en el chat Freddy's Uno Máxima concentración Yo os digo Hay que estar Muy atentos Yo el F en el chat Freddy's Dos y tres Lo tengo dominadísimo Cuando lo juegue al canal Lo vamos a tener dominadísimo Ya os lo digo Cien por cien El que no tengo Tan dominado Es bueno este Pero básicamente es factible El 4 Vamos a tener problemas Porque como hay que escuchar Respiros en las puertas Yo ya sabéis Que yo soy fanático De grabar los gameplays Con altavoces Nada de ponerme cascos A ver si Para el FNAF 4 Me pongo unos cascos O algo La verdad Porque si no Estaremos muertísimos Ya que bueno Ya sabéis como es la temática De FNAF 4 No un poquito así En la habitación Mirando puerta por puerta A ver Que sorpresitas En esa Soma Ya os digo Cada FNAF Es un mundo diferente Aquí aparecen los originales Luego en el FNAF 2 Los Wizeret y los Toy Luego en el 3 Aparecen los Phantom Y Springtrap Luego en el 4 Aparecen los Nightmare O sea que Cada FNAF Es un mundo diferente Ya os digo A mi Me encantan todos La temática que tienen Scott lo ha hecho muy bien La verdad Es que mirad Es que hasta el movimiento De Freddy Te perturba Cuando te mira la cámara Por muy mínimo que sea Perturba O sea que Esta está Muy Pero que muy Logrado Muy bien La verdad Muy bien Cierto Si eres nuevo En el canal Te recomiendo Que te suscribas Porque es un video De variedad Un poquito de todo La verdad Y también Que no El que no haya dejado El like Ya seas nuevo O antiguo Puedes ir dejándolo Si no te importa La verdad Nos ha hecho una visita A Bonnie Como veis Sigue ahí La sobra De su mano Y sigue Bonnie sigue Bonnie no se va Se ha ido justo Menos mal Porque un poquito más Y me consumía Toda la batería Al completo Yo digo Por cosas así Podemos perder la noche Por culpa de De esto Que se tiran muchísimo tiempo Podemos perder la noche Porque cuando se tiran muchísimo tiempo Las puertas No veas La cantidad De batería Que gastamos Gastamos Muchísima batería Y entonces No lo podemos permitir La verdad No lo podemos Permitir Por cierto El que escuche Mis videos en casco De verdad Lo tiene que estar gozando Porque se oye de todo Se oyen los pasos Cada vez que están más cerca Y tal Se oye todo muy bien Con los cascos De verdad Es que se recomienda Mucho los cascos Y diréis Se recomienda Pero tú no los llevas puestos Pues no No los llevo puestos Es que yo soy muy de altavoces Y de momento Me va bien La vida con altavoces Yo os digo No veo Ningún fallo De momento Ya os digo A partir del 4 Hay que ponerse Cascos Para escuchar Todo muy bien Me parecía Que Chica estaba En la cocina Si Chica está en la cocina Por el sonido De los platos Así que básicamente Era el que podía Ponerse aquí Sería Bonnie Pero creo que Chica Si Ya ha sido de la cocina No le ha animado Mucho el tema De mover las cazuelas Y tal Bueno Si quiere Que la contraten Para fregar Aunque bueno En una de estas Que se moje con agua Se le van los Cortocircuitos Y bueno A saber lo que pasa Saltan chispas Vamos Saltan Chispas Chavales todavía Me acuerdo Cuando jugábamos Jolly en el canal El primer vídeo De Jolly Lo hice en inglés Flipábamos con Jolly Era un gran Batman Sinceramente Bueno Por no hablar de Five Nights at Candy Si han sido unos Grandes fanmates De FNAF La verdad Esos Esos si que eran FNAF La verdad Eso Ah y a mi A día de hoy El fanmate favorito De momento De momento Es el Dormitavis Me gustaba mucho La estética de Dormitavis Un poco rara Pero me encantaba Dormitavis Sinceramente Con todos sus animatrónicos Que tenía muchísimos Encima no eran 6 Blodgers Sino que eran 12 Y tenías de todos El más El más pesado Era Amiria ¿Vale? Por si no lo sabéis Lo de Dormitavis No sé si lo subí en este canal O en el otro De todos modos Podéis Buscar por mi canal Si os ponéis Wordicon 007 Dormitavis Y seguramente Voy yo Que saldrá algo de mi ¿No? Supuestamente Casi de aquí Vale ya son las 5 Chica nos lo está complicando Chica por favor Vete Chica por favor Vete Chica Chavales Lo veo muy poco factible Que nos pasemos la noche Chica estando ahí Es imposible Chica Nada Hasta luego Iros despidiendo Bueno Podemos remontar ¿Eh? No No remontamos Ni de coña Es que oye macho Yo flipo Cuando es chica O es boni Es que yo Vamos Yo me quedo a cuadro Ya te digo 0% cuando quieras Boni se ha ido Levantamos Iba a levantarlo yo manual Pero se ha levantado Vámonos chaval Al límite Así es como se pasa en realidad Las noches Claro que sí Pues ya Para el próximo vídeo Yo diría que El vídeo final Noche 5 y 6 Así que nada La verdad Muy contento Muy contento Sinceramente Ya os digo No voy a pasarme La custom night De ningún fan Echa frame ¿Vale? Es la única excepción Que os pongo Pero por lo demás La noche 5 y 6 Me la paso Así que nada Espero que os haya gustado Dadle a un buen ases Y así Suscribiros al canal Si no lo sabéis Y nada Yo aquí me despido 100% Venga Chao chao No voy a pasarme 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 Gracias.